No quiero contribuir a una lluvia de velones Viejas rayas, sanatorias, se suicidan la moneda No me importa la distancia Matan al niño, olor a jamón, rebota la sangre en la pieza de los padres No quiero contribuir a una lluvia de velones No quiero contribuir a una lluvia de velones No quiero contribuir a una lluvia de velones No quiero permitirles estar Solo no estar No es la negación de lo anterior Cuando siento un temblor Muerden, chillas, sacan llorar Me destruyen la memoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!